Sevilla consiguiendo la victoria. Vean nada más la comparativa entre lo que fue su paso en esta campaña con el Porto, con relación a lo que ha sido en esta, con el Sevilla. En muchísimo menos tiempo Eugenio está a punto de alcanzar la misma cantidad de partidos disputados. Y en el tema de los minutos ha prácticamente ya doblado. Sí, aunque aquí, tomando en cuenta que él llega como reforzo invernal. Es decir, hay una gran necesidad de que este muchacho juegue y en el Porto, bueno, era otra la circunstancia. Bien, el Porto, a final de cuentas, parecía que ya no importaba en lo más mínimo para el técnico Sergio Conceizao, un Miguel Ayun, que entonces va a llegar, al menos con un poco más de ritmo, a la Copa del Mundo.